En que lo que viene es pa' creer, mami que yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que el piste deja llevar, todos los buquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina En que lo que viene es pa' creer, mami que yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que el piste deja llevar, todos los buquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina En que lo que viene es pa' creer, mami que yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que le guste es que el pinte le ha quedado Todos los buquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Que es lo que viene pa' creer Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que le guste es que el pinte le ha quedado Todos los buquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Que es lo que viene pa' creer Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que le guste es que el pinte le ha quedado No lo vienes, ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Que es lo que viene pa' creer Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que le gusta es que tú te dejas llevar No lo vienes, ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Que es lo que viene pa' creer Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que le gusta es que tú te dejas llevar No, no, no